Hola a todos, mi nombre es Edison Monsalve y en este video tutorial vamos a estar trabajando algunas etiquetas muy sencillas, semánticas a nivel de texto, algo de agrupación de contenido y por supuesto datos tabulados. Así que bueno, vámonos a lo nuestro. Vamos a eliminar todo esto, vamos a iniciar con un documento HTML5. Vamos a colocar por aquí que esto es un documento de HTML5, perfecto, listo, tenemos un título, ejemplos de etiquetas. Recuerden que la primera parte de este video tutorial ya fue grabada, ya fue publicada, les voy a colocar un hipervínculo por aquí en esta parte, para que de pronto si les interesa lo puedan visualizar. Así que digamos que iniciamos con un título normal, título de contenido, perfecto, y de pronto un par de párrafos. Yo voy a colocar aquí, estos dos me pueden servir, dos párrafos y recordemos que al ser un lenguaje etiquetado, simplemente, aunque ustedes lo ven allá separado, él no interpreta ese salto de línea. Así que por eso es tan importante nuestra etiqueta párrafo, para decirle qué es lo que de verdad realmente sería un párrafo como tal. Ok, de manera que esta otra también lo voy a colocar simplemente aquí, ya tendríamos dos párrafos y no debería haber ningún problema. No importa si yo dejo mucho espacio aquí, simplemente el navegador siempre va a trabajar con lo que nosotros le digamos. Dentro de ese ejercicio, pues entender que hay algunas etiquetas, digamos, a nivel de semántica, pues, que nos pueden servir. Por ejemplo, digamos, aquí dice, el video proporciona una ayuda eficaz, bla, 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 cuando haga clic en el video en línea. Para mí esto es muy importante. Entonces, yo podría decir que quiero strong, que quiero hacerle mucho énfasis a esto, es decir, es muy importante, eso va a hacer que salga negrilla. Antes se utilizaba la etiqueta B, esa etiqueta pues no es recomendada, no debería usarse, no es muy semántico el asunto, así que en lugar de B para negrilla vamos a utilizar strong. Y el otro es la etiqueta I, igual, no está en uso, se supone que debería colocar algo de énfasis. Entonces, por ejemplo, digamos que yo podría colocar, puede escribir una nueva palabra clave, esta, aquí. Puedo decir que esto lo quiero con énfasis, de manera que lo dejo acá. Y por ejemplo, si yo quisiera colocar las dos, no hay ningún problema. Aquí yo podría colocar un strong, seguido de un énfasis, y decir que se termina justo hasta acá. Podríamos grabar y miramos el resultado. Así que esto está en negrilla. Esta parte sería, acá escribir una palabra clave, énfasis, y aquí tendríamos los dos aplicados. ¿Listo? Algunas etiquetas que ya también están en desuso, como les digo, pues no hay necesidad, digamos, de hacer énfasis en eso, como etiquetas enter y, bueno, y otras. Si yo quisiera colocar un nuevo, un hipervínculo, entonces colocamos la etiqueta a, href, que es el destino, por decir algo, http dos puntos slash slash google.com, por decir alguna cosa. También podríamos colocar un target, que es, ahí le estamos diciendo realmente hacia dónde quiero que se vaya. También podríamos utilizar imágenes. Este es el hipervínculo. Ok, vamos a grabar. Vamos acá. Dice, este es el hipervínculo, si hago clic, me llevaría entonces hacia Google, que es a donde lo coloque. Es importante que tengan en cuenta el http, si no lo coloco es posible que no funcione. ¿Listo? Esa sería otra de las etiquetas que se están trabajando bastante a nivel de semántica de este tipo. También podríamos colocar, por ejemplo, etiqueta de todos small. Casi siempre se utiliza para textos, pues, que no son tan importantes. Evidentemente sale mucho más pequeño y con otra tipografía. Ahí está. Esa es la etiqueta small. Podríamos también trabajar listas. Así que, por ejemplo, ya trabajamos antes listas no ordenadas. Dato pesos. Ahí está. Dato 1, dato 2 y dato 3. Y aquí está. Estos son listas no ordenadas. No hay un orden específico para eso. Y si yo cambio esto por un ol, pues, cuando actualice, aparece 1, 2, 3. Ese es todo el cuento con las listas numeradas. ¿Qué ocurre? También existen las listas de definición. Se llaman definición list y vienen acompañadas de un par. Es decir, el término que quiero definir, por decir algo que es un sistema... No. Vamos a definir qué es HTML y vamos a dar la definición. Es definición data. Es un lenguaje etiquetado. ¿Ok? Podríamos colocar otros elementos por decir, ¿qué es un lunes? Es un día... Primer día de la semana. Primer día de la semana. Si quisiera, cuando yo coloque un término, por decir algo, no sé, cualquiera, y tuviera una definición muy larga, pues, simplemente no hay necesidad de hacer uso de los párrafos. ¿Sí? Si de pronto quisiera que aquí existiera, no sé, un salto de línea, en vez de darlo con Enter, pues, simplemente aplicamos la etiqueta VR. Recuerden que esta se cierra. Y se seguiría. Es decir, no habría necesidad de abrir un párrafo más. Vamos a mirar cómo queda esto. Entonces tengo la definición HTML y lo que significa, lunes, lo que significa, miren que está sangrado, perfecto, el texto cualquiera, pues, que viene aquí, y aquí yo le dije que tuviera un salto de línea. Esas son las listas de definición. Son muy útiles, sobre todo para textos técnicos y todo eso. Ahora, vamos a ir quitando esto. Bueno, digamos, por ejemplo, que tenemos, bueno, aquí, ya vimos que si yo dejaba, por ejemplo, a su documento mucho espacio aquí, pues, eso no se interpretaba. ¿Qué pasaría si yo necesitara que se interpreten todos los espacios tal como yo quiero? Es decir, un uno aquí, un dos por acá, un cuatro por acá. Entonces, el hecho de utilizar la etiqueta pre, simplemente me lo va a dejar tal cual como yo lo coloque. Vamos para acá. Y ahí está. El uno aquí, el dos aquí, el cuatro aquí. Pero tengan en cuenta que esto no es para diseñar. Se utiliza más para mostrar código y de pronto otras cosas. Esto, pues, no se interpretó nunca. Recuerdenlo, miren que aquí no pasó. Así que, por ahí, no se colocan, digamos, esos espacios adicionales. Se puede utilizar la etiqueta CODE, que también es interesante. Digamos, vamos a colocar aquí. Para copiar y pegar, puede presionar, vamos a colocar KVD, que es una etiqueta para insertos de teclado, control más C. Vamos a colocar y para pegar, otra KVD, control más V. Aquí más texto. De manera que cuando yo ingrese esto, miren que la forma de presentar el comando es diferente en tipografía. Obviamente, por ejemplo, usted lo puede dejar como mucho más interesante que esto. Pero, ya le estamos diciendo a HTML que es simplemente un comando. Vamos a revisar también, por ejemplo, los famosos superíndices, por decir algo. Vivo en la carrera décima, pero esta A, quiero que salga en la parte superior. Así que esto sería un superíndice. Vamos a quitarlo de aquí, vamos a colocarlo acá. Y está cayendo mucha lluvia, compuesta de, perdón la tontería, H2O. El 2 lo quiero por abajo. Entonces, esto sería un subíndice. Voy a quitarlo de acá y lo voy a colocar aquí. Vamos a grabar. Vamos a mirar cómo se ve esto. Y dice carrera décima. Este es el superíndice. Y el H2O, miren que este está por debajo de la línea media. Ese sería un subíndice. Ok. Hay muchas más. De acuerdo, está el famoso span y todo eso. Pero yo creo que ya es tiempo de que miremos, por ejemplo, los datos tabulares. Así que a quitar todo esto y vamos a arrancar con datos tabulares. Bueno, para el caso de los datos tabulares, entender que las tablas tienen al menos una celda. Así que para crear al menos una celda necesito la etiqueta table, la etiqueta tr, que significa table row, fila. Y dentro de esa al menos un dato, que es table data. Así que nuestra primera típica será hola mundo. Y vamos a mirar cómo se ve esto. Se van a dar cuenta que hola mundo está ahí, ¿sí? Pero no se ve la tabla. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque no se le ha definido un borde. La idea de este tipo de tablas, vamos a actualizar, es que los bordes se manejen por CSS y todo eso. Por ahora, para cuestiones visuales, no quiero colocar nada más allá, sí lo voy a utilizar. ¿Listo? Otra de las cosas que se utiliza bastante es el tamaño. Si se dan cuenta, la tabla llega hasta la O. Si yo quisiera que esa tabla estuviera un poco más grande, utilizaría un atributo, puede ser width. Podríamos decirle 50% o en pixeles y demás. Si yo actualizo, él me está ocupando el 50% del contenedor, es decir, de mi ventana. Si esta ventana se baja hasta la mitad, pues evidentemente sigue siendo el 50%. Así que es una cosa que es interesante comenzar a revisar para trabajar a nivel de porcentajes. ¿Listo? Pero bueno, digamos que si yo quiero más datos, pues simplemente en la misma fila, o sea, este dato pertenece a esta primer fila. Si yo quisiera, al menos otros dos, sí, otros dos datos, vamos a colocar aquí datos, perfecto. Pues simplemente grabo, actualizo y él se encarga de la distribución, digamos, del tamaño. Pero los va colocando todas las celdas que yo quiera justo al lado de mi primer fila, pues simplemente la coloco dentro del primer TR. ¿Ok? Ahora, digamos que quiero... vamos a eliminar esto. Quiero que tenga dos filas. ¿Ok? Entonces, tendría mi primer TR, mi segundo TR, y dentro de ellas estaría colocando los datos. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente colocaría todos los TDs que quiera, por decir algo dos aquí, dos aquí, y digamos que vamos a colocar aquí todos los datos. Vamos a ver, datos... Ah, no. Lo voy a hacer de otra manera que me estoy demorando mucho con esto. Vamos a hacerlo por tres. Sí. Listo. Entonces, tengo mi table. Vamos a colocarle un borde. Evidentemente, un tamaño, digamos un, no sé, 85%. Hay gente que le gusta, por ejemplo, utilizar el atributo align, pero como les digo, todo esto debería hacerse por CSS. Pues tengo dato 1, dato 2, dato 3. En la primer fila, que era más o menos lo que tenía, si yo quiero volver a colocar, pues simplemente copio y pego 4, 5 y 6. Vamos a guardar. Ahí estaría a una, a dos, a dos filas, que son los TRs, estarían todos mis datos. Listo. Normalmente los datos tabulares responden, digamos, a una estructura. Necesitamos que tengan un título. Así que yo puedo y debería comenzar a utilizar algo más semántico. Ya sabemos que al menos con estas tres tenemos. Listo. Pero vamos a trabajar un poco más allá. ¿Qué pasaría si estos datos fueran producto de algo muy importante? Entonces, vamos a ver cómo sería una estructura de tabla, digamos, más completa. Tengo mi table. Vamos a sangrar esto. Ok. Le colocamos el famoso borde. Digamos 1. Width, digamos, de 85% y listo. Este vendría a ser el título de mi tabla. Título de los datos. Ok. Tengo el encabezado de mi tabla. Listo. Normalmente en las tablas, sobre todo en base de datos, que es para cual se está grabando este tipo de tutoriales. Pues los encabezados son los nombres de los campos. Así que este sería mi campo 1. Ok. Y podría colocar otro TH. Miren esto que es importante y es para los encabezados que están dentro del head. Tienen evidentemente un table row, una fila. Pero ya no sería un table data, un TD, sino un TH. Ok. Así que vamos a crear unos tres, puede ser. Y dentro otro campo así. Listo. Campo 1, 2, 3. Digamos que este sea el 10 como para no escribir mucho. Si yo lo dejo así, aquí tengo una fila con 4 y la segunda fila tiene uno solo. Ahí comenzamos a ver cosas irregulares. Tengo el título de los datos que está bien. El campo 1, el campo 2, el 3, el 4, el data que tenía allá abajo. Pero sí que definitivamente tengo que tener un poco de cuidado con eso. Vamos a definir cuatro TDS. Y les vamos a decir que vamos a colocar un texto llamado información pesos. Ok. Listo. Cuando yo grabe, ya cada uno cabe dentro de su espacio. No hay ningún problema. Eso sería para el TH. Además, miren que el TH aquí ya aparece en negrilla. Sin que usted le haga nada y aparece centrado. No hay necesidad de que ponga, se gaste utilizando etiquetas viejas como center o algo así o etiquetas como B que ya les había contado. Pero vamos un poquito más allá. Digamos que, bueno, tengo cuatro. Digamos que aquí abajo diría total uno, total dos, total tres y total cuatro. Y ese sería el final de mi tabla. Entonces, digamos que voy a repetir dentro del body, porque estamos trabajando el body, varias filas con esta misma información. Ok. Listo. Vamos a guardar. Aquí está. Al final voy a decir total uno, total dos, total tres y total cuatro. Ese vendría a ser el pie. Si este es el encabezado, aquí debería ir el pie de la tabla. El pie normalmente se coloca justo debajo del head. Se llama the foot. Ok. La razón realmente, vamos a colocar el TR, es que lo normal es que cuando estamos colocando tablas muy extensas, colocamos el encabezado y enseguida estamos colocando los totales y después todo lo que viene en el body. Así que voy a crear cuatro de estas y la vamos a colocar con total. Ok. Listo. O sea, tengo el head, tengo el pie y después sí el resto de información. Voy a guardar y cuando yo actualice, pues tengo total uno, total dos y con otro estilo de fuente, un poquito más grande. Eso sería volverla un poco más semántica. Todavía me faltaría el summary y otras. Digamos, hay más etiquetas que ustedes pueden revisar. Listo. Pero, digamos, en términos generales, esto es una tabla típica. Y esas son las etiquetas semánticas. Hay más. Hay call group, call group, que digamos, me ayuda bastante. El scope, que me sirve sobre todo si quiero trabajar usabilidad. Pero digamos que con esto vamos a hacer algunos ejercicios. Ok. Comencemos con unos ejercicios. Tabla simple de tres por tres, donde tengo varios datos. Así que podemos trabajar. Vamos a hacer algo. Voy a quitar esto y lo voy a subir por aquí para tenerlo ahí a la mano. 85%. Y voy a definir una tabla de tres por tres con datos. Entonces sería un table que tiene tres y que tiene tres datos y dentro de esos datos, entonces tenemos datos pesos. Esto que estoy colocando es para que mi editor, que en este caso es Sublime Text, pues me ayude a colocar esto un poco más rápido en vez de tener que escribirlo completo. Listo. Vamos más bien a explicar lo que es lo que es importante. Tengo cuántos CRs? Tres. Uno, dos, tres. Y dentro de cada uno, tres datos. Listo. Venimos acá y vemos la típica tabla sencillita. Dato uno, dato dos, dato tres. Se colocaría así simplemente. Una tabla dentro de otra tabla. Por supuesto que es posible, no hay ningún problema. Lo normal es que digamos, hay varias maneras. Yo podría simplemente, si lo quiero dentro del dato número uno, me meto aquí antes del cierre el TD y ahí creo mi tabla. Esto pues le gusta mucho a algunas personas escribir directamente. O sea que podría crear su table, podría crear, vamos a hacerlo. Table, su TR, ese TR tiene tres TDS. Aquí dice uno, dos, tres. Como me pidieron una tabla allá de tres por tres, vamos a colocarla. Y listo. O sea, me encargo de crear mi tabla dentro de una celda que está aquí. El TD se cierra justo después de la celda y vamos a mirar cómo se visualiza. ¿Sí? Recuerden que no lo estoy viendo el borde porque simplemente no lo coloqué. El resto de los contenidos fluyeron. Eso sería una tabla dentro de otra tabla. Vamos a colocarle esto acá. Como para visualizarla un poco mejor. ¿Sí? Ahí está. Listo. O sea que una tabla dentro de otra tabla no es gran problema. Comenzamos a revisar cuando se componen de una fila de varias. Entonces tengo de uno a nueve. Así que voy a volver a mi tabla original. Puede ser. Voy a quitar toda esta tabla que tengo acá. Ya no necesito esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo. De hecho voy a hacer una copia de estas. Con esa vamos a trabajar bastante. H1. Otra tabla. Y volvemos a repetir esta. ¿Ok? Esta solamente la tengo ahí como de para copiar y pegar y no demorarme mucho en los ejercicios. Entonces. Tengo. Vamos a trabajar con esta que está aquí arriba. ¿Listo? Tengo mis tres datos. 1, 9. Esta 1 es una, el primer fila, la primer fila, el primer TD y está compuesta de dos columnas. Entonces uno viene y se ubica. Mi primer fila, mi primer TD. Este TD está compuesto de dos. Así que creo un call span de dos. Eso es lo que significa call span. Es decir, vamos a unir. ¿Cuántas? Dos. Volviendo acá. Entonces miren que aquí el número dos desapareció porque evidentemente cuántas datos hay en esta fila. Hay uno, hay dos. Así que este dos ya no iría. Tengo un TD, dos TDs en la primera fila. Un TD, dos TDs en la primera fila. ¿Listo? Salvamos. Actualizamos. A ver qué pasó. TD, dato uno, TD, T.T. Ok. Salvemos. Y vamos a ver. ¿Dónde está? Perfecto. Entonces tengo el dato uno colocado a doble. Y ya. O sea que colocar una columna a dos simplemente es utilizar un colespan, igual para el caso de la fila, miren que en este caso estamos diciendo, ¿cuántos datos existen en la primera fila? Entonces decimos, una, cuento la primera, dos y tres, en la segunda fila, este ya no lo tengo que contar, porque este ya lo había contado antes, así que en la segunda fila solo hay dos TDs, así que vengo por acá, voy a devolverme a esto, vuelvo y reviso, me dice, la primera ocupa dos filas, así que aquí, la primera digo, row span de dos, entonces decía, mi primera fila tiene uno, dos, tres, uno, dos, tres, vamos bien, en la segunda solo hay dos, porque este ya lo puse arriba, así que este sale de aquí y me quedo solo con estos datos. Entonces tengo el dato uno que ocupa dos filas y esto, perfecto. Vamos a hacer algo importante y es acostumbrarnos a contar cuántos datos hay en cada fila, ahí está, digamos, la magia, pues, de las tablas, así que vamos a hacer un par de ejercicios más con esto. Ok, entonces, vamos a mirar un par de ejercicios más. Esta tabla, pues, no es diferente, simplemente tiene tres, entonces uno debería contar cuántas filas tiene, tiene tres, ok, y comenzamos a contar directamente cada dato. Recuerde que si yo pregunto cuántos datos hay en la primera fila, pues decimos uno, dos, tres. En la segunda fila, no habrían sino dos, porque ya este lo conté y en la tercera dos, porque este ya lo conté. Ok, entonces vámonos al código. Vamos a ver, voy a quitar esto que hasta aquí, ya me molestó. Entonces dice, voy a colocar solo TDS. Listo. Y vamos a crear aquí un TD que diga dato 4, 5 y 6. Listo. Entonces, volviendo a nuestro diseño, decimos que en la primera hay tres, así que no hay rollo. Uno, dos, tres, primer fila. Listo. En la segunda deben haber dos. Así que esta la puedo quitar. Ok, hay dos TDs. Y en la tercera también hay dos TDs. Ahora, ¿qué pasa? Si yo la guardo simplemente así, ya sabemos que vamos a tener un daño en la tabla, porque resulta que no le hemos dicho que esta dos, o sea, la primera tabla, la primera, perdón, la primera celda de la primera, de la primera fila, la segunda celda, oh Dios, tiene uno, dos, tres filas. Así que simplemente vengo aquí, le digo, la segunda, vamos a decir robo span y vale tres. Cuando yo lo creo correctamente, entonces lo que hace, evidentemente es que vale los tres y los otros se desplazan. Esa es la idea. Podemos ver un par de ejemplos más. En este caso tenemos una, en la primera fila, esta. Así que voy a volver otra vez a mi anterior tabla, en donde tengo los nueve, todos muy bonitos. Tato uno, dos, tres, este y este. Ok. Arranco con esta. La de nueve. Listo. Y dice, primer fila, tengo dos datos, solamente. Ok, un y dos. Este se va. Si quieren pueden definirte una vez este. Esta segunda ocupa dos columnas, aquí está, dos columnas y ocupa dos filas. Así que no hay ningún problema en decir, col, a ver, col span, ¿cuánto vale? Una, dos. Dos, espacio, robo span, dos. Ok. Voy a grabar. En mi segunda fila, es decir, acá, ¿cuántos datos hay? Hay uno solo, porque aquí ya están contados los otros. Así que vengo y digo, solamente hay un TD, que vendría a ser el equivalente a este. Y en la tercera tengo uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Así que no debería existir ningún problema. Yo creo que ya tendríamos nuestra tabla, tal como nos la se está pidiendo el ejercicio. Ok. Otro ejemplo, ya una tabla un poquito más compuesta. Vamos a bajarle un poquitico. Ahí. Entonces, para hacer estos ejercicios, yo siempre insisto en, cuente primero cuántas filas hay. Una, dos, tres y cuatro. Ok. La voy a hacer igualita a esta. Voy a hacerla desde cero. ¿Cuántas hay? Cuatro. Ok. Dos, tres, cuatro. Listo. ¿Cuántas datos hay en la primera? Hay uno y hay dos. El contenido es uno y tres. Entonces, aquí en la primera tengo dos. Tengo dos y el contenido es uno y tres. Vámonos para la segunda. Uno, dos, tres y cuatro. Hay cuatro TDs. Así que creamos los cuatro TDs y es cuatro, cinco, seis y B. Cuatro, cinco, seis. La letra B. Vamos para la tercera. Dice siete. Hay un solo TD. Así que TD, siete. En la última tengo cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Así que creo mis cuatro. Dos, tres y cuatro. Si yo lo dejara hasta ahí, ya sabemos que se nos daña el diseño. Me hace falta definirles los colespan y los robo-span si hay. En este caso, en el primer TD tengo un robo-span de dos. Y en el segundo, un robo-span de dos. Así que me vengo para acá y les digo colespan de dos. Los dos tienen un colespan. Ok. En esta no hay ningún problema. Ahí hay cuatro. En la tercera tengo un colespan de uno, dos, tres y cuatro. Así que aquí vengo y digo colespan de cuatro. Si todo está bien, ya la tenemos igual que la que está allá. Un último sencillo, un último ejercicio muy simple. Vamos a ver. Como para ir finalizando un poco el procedimiento, decía, cuenten primero filas. Tengo una, dos, tres. Ok. Entonces vamos acá. Voy a borrar todo esto. Y decimos que tengo tres TRs, que son las filas. Ok. Listo. A ver, perdón. Acá. Luego, comenzamos fila por fila contando. En la primera fila tengo tres TDs y dice uno, dos y tres. Entonces acá digo, tengo tres TDs, uno, dos y tres. En la segunda solo tengo dos, cinco y seis. Así que creo el cinco, creo el seis. Y en la tercera tengo solo dos, siete y ocho. Así que vengo y digo siete y digo ocho. Ok. Ahora revisemos los colespan y los roespan. En la primera tengo un roespan. ¿Sí? Porque ocupa dos filas. Pero no tengo colespan. Así que en mi primera le digo roespan. Dos, creo que era. Sí, perfecto. Dos. Eso sería todo aquí. Este está bien, este está bien, este está bien. No hay problema. Esta tiene una sola. Este ocho ocupa dos columnas. Así que vámonos para acá y le decimos colespan de dos. Nuevamente, si esto está bien, tendríamos ese diseño de tabla. Así pues, la idea todo el tiempo será trabajar datos tabulares bien colocados. Tengan en cuenta los encabezados, tengan en cuenta los grupos de columna, para el caso, para algunos casos específicos. Tengo pues los TRs como filas. Existe la posibilidad de definir grupos de columnas. Ok. No existe la etiqueta col para definir una columna o una celda. No. Es TD. O si es parte de un encabezado, sería un TH. Ok. Tenemos el caption, que es como el título, el head, el body y el foot. Eso, de eso se tratan las tablas semánticas en HTML5. Hay un poco más por revisar, pero bueno, eso en términos generales. Espero pues que se le hayan gozado, que esté claro cualquier cosa en los comentarios. Y bueno, los que son estudiantes, pues nos vemos a través de los foros. Buen día.